Eso lo sé yo Que tal vez no me convenga Eso lo sé yo Que en el pueblo no es muy buena Su reputación Que ya debo de parar Y decir adiós Tú tenías razón Al decirme que ella tiene otra relación Pero sucede que a mí Ella me lo negó No me aconseje amigo Aunque yo sé que es un error Pero hay errores Errores que besan rico Y te suben al cielo Santísimo Que te llenan la vida Como te lo explico Hay errores benditos Tú tienes razón Tú tienes razón Al pensar que yo soy terco Al pensar que yo soy terco Tú tienes razón Pero ella tiene que besarte Como me besó Para que sienta amigo Y entiendas bien la situación Es que hay errores Es que hay errores Que besan rico Y te suben al cielo Santísimo Que te llenan la vida Que te llenan la vida Como te lo explico Hay errores benditos Y te suben al cielo Y te suben al cielo Santísimo Que besan rico Que besan rico Y te suben al cielo Santísimo Que te llenan la vida Como te lo explico Y que vas más allá de la piel Errores Que besan rico Y te suben al cielo Santísimo Santísimo Que te llenan la vida Como te lo explico Hay errores benditos Hay errores benditos